Hoy con ustedes, ojalá que la vida nos siga permitiendo hacerlo por muchos, muchos años más. Esta vez tenemos un montón de música nueva que compartirles. Vamos a pasarla bien, vamos a ponernos a cantar, a bailar, a llorar, a poquito de todo. Nosotros somos Rake. Y esto es lo que me da para mí con ustedes esta noche. La 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!